Cuando te veo, deseo tu cuerpo Más que tu tiempo Y como te digo, no quiero ser amigos Bésame un ratito, un ratito Quiero ser contigo un poquito, un poquito Tu cuerpo y el mío pegadito, pegadito Si jugas conmigo, cuidadito, cuidadito Vamos con el ritmo, suavecito, suavecito Yo quiero ser contigo un poquito, un poquito Tu cuerpo y el mío pegadito, pegadito